Sánchez, Jessica. ¿Qué tallera? Talle 10. La llamamos a ver si está, ¿no? Y la llevamos. Sí, sí hay. Hace seis años que soy trabajadora vecinal. Siempre estamos en contacto con la gente. Y yo hace muchos años que vivo acá y siempre ayudarlos a que reciban lo que uno ve que ellos necesitan. Y este año ya estamos entregando más de 60 guardapolvos en el barrio acá en Santa Catalina. Muchas oportunidades hemos entregado agua, espirales, velas. A veces vamos a la casa o usamos las redes, ¿no? El WhatsApp o le avisamos a esta vecina que le avise a la otra. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Se viene a traer el guardapolvos. Y se inscribe, se hace toda una planilla y después se entrega en el municipio. Cuando ya están todas las listas verificadas nos entregan y nosotros lo repartimos. Y nosotros lo hacemos con muchas ganas, mucha voluntad. Gracias. Gracias. Gracias.